Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Volvió a pecar David y esta vez pecó al hacer el censo al pueblo de Israel. Dios le mostró que no debía hacerlo. Se lo mandó a decir a través de Joab, pero Joab no pudo convencerlo. Dios sabía que si David censaba al pueblo, esto lo iba a enaltecer, y nunca es bueno cuando el hombre se enaltece. Luego que él censó al pueblo y vio que los guerreros eran más de un millón, entonces Dios, por medio del profeta, le mandó a David tres grandes consecuencias o castigos que le esperaban fruto del pecado que había cometido. Pero David, en vez de esperar algo terrible, prefirió caer él mismo en la mano de Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 13, nos dice así. Entonces David dijo a Gad, el profeta, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Mi querido amigo, si tú has pecado, si tú has caído, si tú has quebrado, al igual que David, el pacto con Dios, los mandamientos de Dios. Haz como David, y procura mejor caer en las manos de Dios. Podrán llegarte consecuencias fruto del pecado que has cometido, pero entregarle tu vida a Dios una vez más, es lo mejor que podrás hacer. Por lo tanto, en este día, también te ruego a ti, que te dejes caer en las manos misericordiosas y amorosas en extremo de Dios. Hoy, Señor, me dejo caer en tus manos, sé que he pecado, sé que he violado el mandamiento tuyo, sé que me he equivocado muchas veces, sé que he pecado. Reconozco mi caída, reconozco, Señor, que no debí hacer lo que hice. No debí hacer el censo, no debí gloriarme, no debí exaltarme, porque el único que mereces, gloria y honra, eres tú. Pero hoy, al igual que David, Señor, me dejo caer en tus manos de amor, para que tú hagas conmigo lo que te plazca. Pongo mi vida en las manos de Dios, porque no hay otro lugar más seguro. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana, para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.